Después de que en agosto dimos a conocer esta situación, se empezó a realizar el proyecto de los campos, este centro deportivo de los campos del seminario. Ya se presupone que está acabado este proyecto, sin embargo, a pesar de que los compañeros estuvieron recorriendo permanentemente, todavía antes de que terminara la anterior administración y ahora con la nueva que encabeza este nuevo presidente, pues no hemos encontrado respuesta y parece ser que hay la intención de que con todos los vicios se quiera dar término a esto.